Hola amigos, les habla su amigo Kabe Punchy recibiendo pedido de Eleven Audio Ya podemos observar algunas cosas que no teníamos en stock Entre una de ellas, el kit de calibre 4, 100% cobre Estereos de pantalla Tenemos los nuevos medios bajos Los ecualizadores con epicentro también Tenemos la línea completa del modelo PRO Desde 6.5 hasta 10 pulgadas Uno de mis modelos favoritos, el 3400.4 y 4000.1 Los set de medios que incluyen crossover También tenemos algo de lo nuevo, son los drivers Su corneta Modelo de bajos del SWHQ Tenemos de 12 pulgadas, 15 llegando ahorita Tenemos de 6.5 pulgadas, 10 pulgadas, 12 y 15 También otra muy buena opción que es el SW1226 de 900 RMS Muy buena calidad y un desempeño muy bueno El presupuesto de este buffer es muy accesible Los amplificadores Los amplificadores nano, una de la serie más famosa de la marca También tenemos todos los modelos El 1500.1, el 2000.4, el 2000.1 En los estéreos Los normales, los de un DIN Ya varias personas que han calado este estéreo Se han dado cuenta que tiene muy buena calidad Por lo regular, casi toda la marca cuenta con un presupuesto accesible También tenemos tope de gama Con calidades ya altas Como estos medios de Neodimio También tenemos en 6 pulgadas y media Y en 8 Es un poco de lo que nos llegó en este pedido La serie ya famosa del ST El 650 de 6 pulgadas y media El ST800 El de 8 pulgadas Como les comentaba los medios bajos de 10 pulgadas El sonorizante también llegó Cualquier duda que tengan en algún producto Estamos a la orden Saben nuestro taller Punches Audio en el estado de Zacatecas Hacemos envíos a toda la república Podemos darle cualquier asesoría que tengan Dentro del producto que es Eleven Audio Estamos a la orden